En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena en honor a San José, octavo día. Recurrimos a San José, apóstol de Jesús y María. San José, protector nuestro y de Jesucristo nuestro Señor. Santo varón de justicia, te cantamos a una voz. Reconocemos en tu vida la virtud de fuerza y valor. La fe que aún hoy admiramos en cada encuentro conmovedor. Por yo consta, y por su madrecita, por yo consta, glorioso sea José. José inclinó y todo ofreció como ejemplo de fiel hasta fe. Palabras del Padre Kentenich, del 19 de marzo de 1966. Lo que hoy nos interesa más aún que estas cualidades personales de San José es su misión. ¿Cuál es su misión? Nuevamente, abrimos la Santa Escritura. Encontramos en ella una fórmula clásica que tiene que ser de importancia, ya que se repite dos veces, casi literalmente. José, levántate, toma al niño y a su madre. Mateo 2, 13, 20. Primeramente, José ha recibido con esto la misión de cuidar de que el niño y su madre, unidos en una viunidad indisoluble, dominen su propio corazón. Levántate, toma al niño y su madre, hay que llevarlos a todas las naciones. Es mi misión, es nuestra misión, es la misión de Schoenster. Oremos. Querido San José, tú cuidaste de Jesús y María siendo testigo de un vínculo sin igual entre la madre virginal y su hijo divino. Según lo comprendiste a lo largo de su vida, María fue destinada a hacer permanecer la colaboradora de Cristo, la nueva era, al lado del nuevo Adán. Hasta el final de los tiempos, ella continúa al servicio de Cristo en su obra de salvación. Ayúdanos para que, como tú tomaste al niño y a su madre, lo llevemos con coraje y valentía a nuestro mundo de hoy. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veneramos tu justicia. Los evangelios reconocen tu honor. Eres el santo humilde, quien eterno nombre ganó. A tu familia sagrada nuestra alma recorren confiadas. Dirige nuestro camino al cielo, San José. Sé nuestro refugio y amparo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.